Motosan, mi taller de confianza al norte de Quito. Mecánica general, taller autorizado, servicio de motogrúa. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se cuente súper bien. Amigos, estamos cerca de Guayabamba, estamos en un lugar que muchos pilotos que vienen a entrenar conocen, saben dónde es esto, ¿sí o qué? Estamos aquí con Gabo, Germán. Germán es puta, nuestro pana. Germán, muchachos, ¿cómo están? Él, nuestro sensei, nuestro mentor, él va a ser la persona que nos va a guiar. Sabemos que viene muy pronto ya el Campeonato de Monomarca de Express, ¿no es cierto? La Hayoe. Él maneja esta cagua, ya más tarde vamos a decir que es cilindrajez y un poquito de la motocicleta. Pero primero, Gabo, quiero que me des unos tics. Ah, y acá también tenemos una Apache 310. Esta moto también es tuya, ¿no? Listo, pero esto es con sacrificio, trabajo, esfuerzo. Por ese caso la gente dice, no, este man tiene una Kawasaki 600, tiene una Apache 310, tiene una artísima plata. No, pana, no es así. Sí, es como sacrificio, esfuerzo, esmero, dándole duro, cayéndote y levantándote una y mil veces. Gabo, voy a empezar esto. Yo voy a correr en Express, él también va a correr en Express. Vamos a practicar hacer ochos, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a practicar un poco lo que es la frenada. Perfecto. Un poquito de técnica como son los hacer ochos. Ajá. Y al controlar lo que son el gas, perfecto, pierdas un poco el miedo. Sí, sí. A ver, sabemos que yo no soy corredor profesional, no tengo experiencia en esto. Hace como un mes fuimos a la Tacunga dos días a correr ahí en la pista. Emocionante. Pero la idea de un éxito es la constancia, creo yo, Gabo. Exactamente. Pero es un proceso. Sí, es un proceso. Tienes que estar ahí dándole, dándole. Te caes, levántate y sigue dando. ¿Por qué te caes? Si tienes que analizar, ¿por qué te caes? No le hice mucho gas, le hice demasiado gas, frenaste mal. Algo tuvo que haber pasado. Exacto. Es así. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a entrenar. De seguro que me voy a caer. Eso es segurísimo, amigos. ¿Qué consejo me darías para empezar ahorita? Un consejo primordial que te puedo dar, que aprendas a escuchar. Perfecto. A escuchar. A escuchar. Segundo, hay que aprender a controlar lo que es la aceleración de la motocicleta. El gas. Perfecto. Y el tercero, pierdas el miedo, pero nunca el respeto. Perfecto. Sí, es muy importante lo que están mencionando. Una cosa es miedo, otra cosa es respeto. Las motocicletas, se les podría perder el miedo al momento de darle gas, pero el respetar la motocicleta hay que saberla respetar. Claro, como sabes, esto es un deporte de autoreazgo. Si aquí tú le perdes el respeto a esta motocicleta, la gente me da. La gente, hay que decirlo. Es así, tal cual. Bien que lo dijiste así. Porque no nos podemos poner a inventar el agua tibia y decir que todo es color de rosa, todo es perfecto. Sabemos que las motocicletas nos dan sensación de libertad, adrenalina, de todo, de todo. Pero este momento también nos puede causar la muerte, tal cual. ¿Sí o qué? Exactamente. Perfecto. Entonces, hoy ya vamos a entrenar. Tenemos nuestras proyecciones. El traje, ese traje es de mi pana, me está prestando para practicar. Tenemos casco, guantes, botas tiene él. Yo tengo estas botas de aquí. Bueno, vamos a practicar. Estamos bien. No es un zapato normal tampoco, que es caña baja, que me voy a raspar los tobillos. Eso sí tiene protección en la parte de arriba. Bueno, Gabo. Es nervioso. Vamos a darle aquí también está otro pana, ¿no? Aquí también está otro pana. Está también nervioso. Viene el corredor, pero también viene a aprender. Porque lo importante es aprender de todo, ¿sí o qué? Esa es la actitud. Bueno, estas llantas tienen, perdón, estas motos tienen llantas slim para el campeonato, para correr. Slick. Perdón, Slick. A ver, ellos tienen este tipo de llantas. La mía no, viene de fábrica original. Pero yo soy arriesgado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí se ve todo. Vamos a ver. ¿Sí o qué? Sí, vamos a meterle caña. Eso es. Vamos a darle. La nueva fórmula de Valvuling proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. El acelerador, por aquí está el motor. Por lo tanto, están más relajados. Porque si vas tenso, te vas a cansar más. ¿Ya? Sí. Si te cansas más, si te sientes cansado, es mejor descansar un rato. Porque si no, puedes igual caer. Sí, porque a ver, estaba aquí dando así en círculo y era medio grande y estaba medio mareado. Ahorita me paré y digo, ¿qué pasó? Exactamente. Imagínate aquí, aquí das unas 10 vueltas, para porque ya. O sea, no es que no vas a poder seguir, sino que puedes caerte por lo que te marean. Perfecto. Te puedes descansar y te puedes caer. Sí, porque el casalto es físico también. Es físico y mental. A ver, recuerda ponerlo en segunda. Eso. Perfecto. Vamos de ahí. Solamente al punto, nada más. Exactamente. Con gas. Ya los dedos se van de la manilla de brague y manilla de freno. Ya. Fabe, tienes que aprender a controlar el gas. Si controlas el gas, no importa que vayas a 8 o a 5 km por hora. Madre, qué difícil, ¿eh? Estoy mareando, ¿ah? Si ya te mareas, descansa. Oye, de verdad que... ¿Ves lo que pasa si aceleras de más? Sí, sí, sí. Ya. Ahí estoy enchufado, así. Uno se enchupa, ¿ah? Y parece que no. Exactamente. Parece que no, ¿ah? Parece facilito, pero tienes que estar tan concentrado. Y concentrarte en eso, no ver lo demás. Eso, ya. Exactamente. Esto lo hicimos así, porque es para que reconozcan más o menos, ¿ya? De aquí en adelante sí nos vamos a poner lo que son los guantes y el casco. Perfecto. Porque al rato que tú estás en la calle, igual al rato que vas a un circuito, de ley te toca. Entonces tienes que aprender a sudar. Sí, sí, estar con esa presión. Sí, sí, también. Es presión. Yo estoy aquí a que sude. Imagínense, me pongo el casco con los guantes. Esto va a ser hecho un horno. Exacto. Básicamente fue para que más o menos veas lo que vamos a practicar hoy día. Me parece súper bien. Me parece súper bien. De lujo, amigos. Recomendado, ¿ah? Pero ya un rato ya creo que nuestro amigo Gabo va a hacer un curso para que la gente venga, se inscriba, haga esto, porque sí nos ayuda bastante. Mucha gente que tiene cinco años y nunca ha pulido sus técnicas, cosas por elegido. Bueno, vamos a seguir rodando. A seguir practicando. A ver, ahora aquí ya nuestro amigo va a calentar llantas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Esto de calentar llantas es algo que sí o sí se lo debe hacer Porque yo he visto que en las carreras ya si no calentan llantas salen y te revuelcan de una Exactamente Siempre las llantas tienen que estar a una temperatura de hecha y se agarra Ya Se agarra y se agarra Perfecto, perfecto Siempre Por más que te digan, ah ese novato, ese man que está haciendo, no, usted haga lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido Lo que usted le dé esa seguridad Usted haga eso Lo demás, que hable nomás Siempre hay que calentar, siempre En toda llanta, en todo el mundo Obvio, hay años que he visto que tienen esos calentadores Tienes un calentador de llanta básicamente y ya pones llanta a la calentadora que necesita Y ya Pues ahí sí puede salir y darle Darle gas Bueno, nuestro amigo va a hacer nuestro mismo ejercicio Mirada en el punto blanco Viene el cuadrito Vas a pasar allá Mirar de adelante Bueno, un ejercicio muy interesante la verdad Y bueno, ya está haciendo lo que es ya la controlada de gas Y mirada Concentración absoluta Viendo el punto Quiero hacer eso Yo un ejercicio muy interesante la que me dejó Que ya está haciendo lo que yo quiero Que ya está haciendo lo que yo quiero Que ya está haciendo lo que yo quiero Que ya está trabajando Ya está haciendo lo que yo quiero Bien, voy a la mano Exacto No lo que yo quiero Estoy muy bien Vamos a esta ¿Yo quiero que mi Parece fácil amigos, pero no lo es, yo estuve ahí ya. A ver, ahora cogió ya la otra motocicleta, la express. Obvio es una mucho más ligera, más ligera que igual, si le da duro puede revolcar, ¿no? Ahí va, despacio. ¡Vamos acá! ¡Gracias! Bueno amigos, ya hemos terminado de entrenar Hemos estado aquí, ¿durante qué tiempo? Unas dos horas Unas dos horas a tres A ver, el sol está fuertísimo amigos Una cosa es ver como los pilotos Están que corren, felices Pero no saben el sacrificio, porque si he sacado a la madre El sol, el traje, he sacado a la madre Bien, mi respeto A ver, estamos aquí también con nuestro pana Que también nos ha dado algunas técnicas muy buenas Ya sabemos que él sabe correr, tiene una 4.50 Ese R Que la próxima va a venir En otra moto vamos a venir, ¿no? Una más pequeña Claro, vamos a venir en una más pequeña Ya, perfecto Aquí también está nuestro pana A ver, aquí hubo dos caídas, ¿no? No grabamos amigos Se cayó nuestro amigo Gabo Tratándonos de enseñar cómo tapar rodillas Pero nos saltó aire en la llanta Bueno, es otro tema que vamos a explicar otro día Y también se cayó acá nuestro amigo Mateo No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La presión de aire de las llantas Es importantísimo eso, ¿no? Ya te estaba muy mal criando Acá no, acá también casi se cae Casi 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 Yo la verdad sí me mantuve al margen Muy despacio A 50, 100 A 50, perdón ¿Qué 50? A 10 kilómetros Bueno amigos Pila, vamos a hacer otro video De otro día que vengamos con otros motoscritas A seguir practicando, entrenando Pila, síganos todas las redes sociales La siguiente clase ¿Sí o qué? Esa es Las redes sociales Aquí Gabo tiene una red social Que lo pueden ir a stalkear A seguir A preguntar ¿Cómo se llama la red social? The Wolf The Wolf En Instagram The Wolf ¿Tú? No Cash Biker Cash Biker Aquí sabes Aquí están Cash Biker Y acá The Wolf Bien ¿Y tú no? ¿Tú no? ¿No tienes tu red social? Es como Matthew Guaman Matthew Guaman Sí Ya saben amigos Bueno Vamos a Aquí todos Porque estamos lejos de casa Chao Nos vemos Vamos